Las Siete Iglesias Cuando Jesús se le apareció a Juan en la isla de Patmos, la primera parte de su revelación fueron siete cartas al mensajero de siete iglesias en Asia mencionadas específicamente. Juan estaba familiarizado con estas iglesias porque muchas de su ministerio había transcurrido en toda esta zona. Apocalipsis capítulo 2 y 3 Había más de siete iglesias en esta región, pero Cristo escogió a solamente siete para que recibieran su mensaje. Es muy probable que el orden en que se presentan los mensajes no es el mismo que un viajero seguiría para visitar estas iglesias. Muchos eruditos dispensionales creen que Cristo escogió estas siete iglesias en este orden en particular para sugerir proféticamente las principales tendencias en la historia de la iglesia. Sin embargo, no se trata de una opinión unánime. Un estudio histórico revela que la iglesia ha pasado por siete periodos o etapas. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 1. 2. 2. 1517 a 1750 después de Cristo 6. Filadelfia, iglesia misionera 1750 a 1900 después de Cristo 7. La Odisea, iglesia apóstata de 1900 a ahorita después de Cristo tanto las palabras del reino Mateo 13 como las epístolas a las iglesias Apocalipsis 2 y 3 describen el curso de esta era presente con lo que se sugiere una relación entre estos dos pasajes de las escrituras la parábola del sembrador y la iglesia de Éfeso representan la era de los apóstoles que describen el error de dejar el primer amor la parábola de la cizaña y la iglesia de Esmirla muestran la persecución del enemigo la parábola de la semilla mostaza y la iglesia de Pérgamo reflejan a la iglesia profesante convirtiéndose en una institución estatal bajo Constantino el Grande las aves impuras naciones encuentran el refugio allí la parábola de la levadura y la iglesia de Tetira son la iglesia medieval sus abominaciones son reflejos de Jezabel la ramera que corresponde a la mujer en la parábola de la levadura la parábola del tesoro escondido y la iglesia de Sardis que tiene una reputación de estar viva pero que está muerta refleja la era de la iglesia estatal donde la iglesia pertenece a aquel que había comprado el terreno la parábola de la perla y la iglesia de Filadelfia representan a la iglesia ideal donde la perla es el cuerpo ideal de Cristo la parábola de la red y la iglesia de la odisea reflejan el juicio venidero de Dios hay quien puede argumentar que puede haber superstición entre algunas parábolas o epístolas pero los temas principales se ilustran en el curso de esta era presente al hacer un escrutinio de la historia de los últimos dos milenios es posible ver como estas alusiones proféticas pueden haberse cumplido una señal del pronto regreso de Cristo es el hecho que estamos al final de los tiempos de acuerdo con estos dos pasajes el derretamiento de la iglesia y el juicio final de Dios son los únicos eventos proféticos que aún deben cumplirse en esta era en lo personal puede hacerse una aplicación práctica de mensaje a las siete iglesias podemos ver fácilmente que estas siete iglesias representan siete métodos de ataque satánico a la iglesia o cristiano dentro de la iglesia no importa la época en la que vive un cristiano debe siempre llevar toda la armadura de Dios Efesios 6, 10 al 18 que resistirá el diablo Santiago 4, 7 y 1 Pedro 5, 9